Vivienda digna, un gran logro de esta administración, sin duda es poder brindar seguridad a 40 familias que se beneficiaron con lotes de 15 por 12 y cuartos totalmente gratis, patrimonio que les durará por siempre, con una inversión de más de millón y medio, porque tu confianza nos dio la oportunidad de hacer más por Ixtepec, porque un gobierno debe cumplir para servirle al pueblo. Segundo Informe de Gobierno Ciudadano Francisco Guzmán Vázquez 12 de febrero